Debido a la influencia de la circulación periférica del tifón Mawar, hoy día 29, la Agencia Central de Meteorología anunció información sobre las altas temperaturas. Durante el día, se clasificaron las áreas cercanas a las montañas o valles de Xinchu, Miaoli, Tainan y Kaohsiung con una señal amarilla, lo que significa que las temperaturas superaban los 36 grados Celsius. Ayer, Kaohsiung alcanzó una temperatura máxima de 39 grados. Una multitud de personas se amontonó en las heladerías para disfrutar de unos helados y refrescarse. Se ha emitido advertencias de señal amarilla para cuatro condados y ciudades en toda la isla, incluyendo Xinchu, Miaoli, Tainan y Kaohsiung. Esto significa que los residentes de estas regiones deben tener cuidado, ya que las temperaturas superarán los 36 grados. Si la alta temperatura persiste durante tres días o más, se emitirá una advertencia de señal naranja. En cuanto a Xinchu, Miaoli, Tainan y Kaohsiung, si las temperaturas siguen superando los 38 grados durante tres días consecutivos, se emitirá una advertencia de señal roja. Preocupados por si el tifón Mawar arruine las plantaciones, los agricultores de Ta Cha se apresuran en la recolección de los lichis, ya que si los frutos se dañan por el paso del tifón, ya no podrán ser cosechados. Los agricultores de mango en Taichung también están recorriendo y recolectando mangos en los huertos, a pesar de las altas temperaturas. Los agricultores solo esperan que los daños causados por el tifón Mawar sean mínimos.